Yo estoy empeviculado con tanta mujer bonita que hay aquí ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Dicen! ¡Arriba sola! ¡Un misterio! 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 Y por eso el santo es No, yo, 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 yo Que vuelva a poder es huir Música Atención Soledad Atención Soledad Quiero ver los sombreros Los sombreros arriba El que no tenga sombrero El que no tenga sombrero la gorra El que no tenga la gorra el poncho El que no tenga poncho espuma La mochila, la maicena Lo que tengan en la mano La camisa, la blusa La ropa interior No, mentira La botella Los celulares La silla Quiero ver que se sientan Los carnavales En Soledad ¡Bumbo! Arriba, arriba, arriba Hey, 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 hey ¡Bumbo! Y quiero ver la soledad Brinkando, brinkando Brinkando, brinco, 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 brinco V Estheria Y le metí tu corazón, son, 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 son Y por eso estás tú en mí, sí, 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 sí Buscando me pa' que yo, 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 yo Te vuelvo a poner el swing, swing, swing Y le metí tu corazón, son, 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 son Y por eso estás tú en mí, sí, 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 sí Buscando me pa' que yo, 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 yo Te vuelvo a poner el swing ¡Eh, eh! Muchas gracias, los quiero mucho Dios me lo bendiga hasta otra oportunidad ¡Gracias, Soledad! ¡Gracias, Soledad! ¡Gracias! ¡Gracias, Soledad!